Luego de interminables estos Vuelve El DJ que arrasó con las fronteras Y presentó al mundo El verdadero poder del remix Este es DJ Borges El DJ número uno de la Argentina Batalla DJ Borges ¿Para qué? ¿Para qué? DJ Borges Batalla Si te gustas Con las manos Si te gustas Las palmas Con las manos La mano para arriba Si no palmas Escucha rios no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Quiero que te muevas, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 1 Me vuelves loco tú, tatú, el que te desertaba el culo Me vuelves loco tú, tatú, mira que sos hija de culo Me vuelve loco tú, tatu, el que tenés cerca Me vuelve loco tú, tatu, mira que sos hija de pu Tatu me tenés excitado, mami que te mueves, mírate lado a lado Mueve tu culito, pírate cortado, tú sabes que no te lo compres te han mirado Me vuelve loco, te voy a parar un poquito a poco Te vea para ti, te vea para allá, te vea para acá y te pongo a botar Y todas las manos arriba, arriba, y todas las manos arriba, arriba Aquí está, aquí está, que no pares de sonar, con las manos arriba, que no pares de bailar Y ahora sí, que será Es verdadero Yo te llamo, yo te llamo, no responde mi llamado Yo te llamo para verte, ni más me tete, yo quiero ver cómo sacude ese cachete Yo te llamo, yo te llamo, no responde mi llamado Yo te llamo para verte, ni más me tete, yo quiero ver cómo sacude ese cachete ¿Qué quieres? Aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Y se termina la noche y se hace de día Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un mudo en los altos Hay que escalar una montaña al asado Si hay que caminar en la calle yo camino Estar dos meses en mi destino Si hay que saltar un mudo en los altos Hay que escalar una montaña al asado Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Una cariño y una teoria cada un tiempo Es que es conmigo como la otra vez No sé lo que pasa en tu tiempo ni querer Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasando la luz Tres, tres, dos, 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 uno Comprendí Llamadas a horas extrañas Sin explicación Te amaba esta patrociera Siempre te creí Te vi Te vi Te parla a tu casa abrazada Y darme mis besos Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo desecho Te vi Llorada de vergüenza Llorando de pena por ti Y a la rima puerta dijiste Te quiero Y entonces morir Qué ganas de escupirte la cara Qué ganas de arañarte con ganas Qué ganas tengo de herirte Sabías que te amaba Qué ganas de escupirte la cara Es odio enloquecer de mi alma Es tan amado el veneno Te mataste por la espalda Quiero decirte Lo que iré en tus palabras Quiero explicarte Que la vida era a tu lado Me había puesto yo Mis sueños en tus manos Que sin dudar te seguiría Sin preguntarte confiaría De correr del tiempo Te fuiste alejando Como quien parte Poco a poco y para siempre Dejando atrás Lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra en mi vida Profunda la herida Que deja sigas toda la ilusión Que deja abandonado un ser en tu miento Se parte, se quiebra, se pierde En el tiempo se escapa Se vuela y se fuma tu amor Necesito saber si ya lo has pensado Necesito saber si volverás a mi lado Necesito que vuelvas Porque yo no aguanto Esto de estar sin ti Me está destrozando En mi cama no hay nada Que pueda abrigarte Necesito el calor Que me daba tu cuerpo Es tan triste sufrir Por estar esperando Si no vas a volver Arrepentiré Cuando esté con otro Alcín las manos Los que les gusta la joda Alcín las manos Los que quieran fumar Alcín las manos Los que les gusta la joda Alcín las manos Los que quieran fumar Con este ritmo Los invito a bailar Con este ritmo Los invito a mover Con este ritmo Los invito a viajar Las palmas muchachos Que vamos a volver El que esté renojo Esta noche en la joda Levante las manos Y empiece a joder El que esté renojo Esta noche en la joda Levante las manos Que los quiero ver Alcín las manos Los que les gusta la joda Alcín las manos Los que quieran fumar Alcín las manos Los que les gusta la joda Alcín las manos Los que quieran fumar La mano de tu sabana porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta de un vaso amacado Cuando le escuchan la rienda, esta va yo y te has tocado Hoy todavía siento el sabor amargo de tus labios Es el sabor del desprecio de tu amor, tu amor Tú volverás suplicando amor y teniendo perdón Ya será tarde Tú volverás suplicando amor y teniendo perdón Ya será tarde No va la tortura, no va la tortura Todas las mujeres con las manos en la cintura Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Sin tu amor me estoy moviendo En tu recuerdo me sostengo Si te crees Te necesito Quiero regresar contigo Mi onda ya no encuentra vivo Ay, como es un salte por edad Para vos, para vos, gato Es una mierda Es una mierda A la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta Cada vez que yo la miro Hasta el alma me viene Y si no la tengo ahora Me falta su presencia Busquenme un doctor que muero de la impaciencia Pero como yo no amarla si esa chica es tan bella Como no quererla si esa chica es tan bella Y hoy dice ella Ya no te quiere Ya no te ama Y dime eso, por favor Ya tengas que buscarla Y ya no te quiere Ya no te Ya no te Siento palma, siento palma, siento palma Carta en los pibes Carta en las pibas Esto que dice Escucha, escucha Aquí está la búsquita comienza a sonar Aquí está la búsquita comienza a sonar Con el ritmo caliente vamos a bailar Con el ritmo caliente vamos a bailar Escucha Según la moraleja Llena su palma, se ve de sabor A gozar, a gozar el sabor sabroso A gozar, mirela la negra Bailar como se mueve sin parar Sabor sabroso A gozar, mirela la negra Bailar como se mueve sin parar Alegida a un ritmo que no pare de sonar Esta búsquita comienza y esta cola Pa' bailar Ella mueve la colita, yo la pongo A gozar, a gozar, recién comienza O no te vas a escapar Sabor sabroso A gozar, a gozar, a gozar El que no hace palmas es un rocker Las palmas ahí, las palmas arriba Que sigue Una palomita brinda mi ventana Una palomita brinda mi ventana Y me ha contado que por las noches llora, llora Con mi foto entre sus manos llora, llora Orgullosa Orgullosa Baja tus caprichos de nojarme Saca esa idea de dejarte Porque si te quieres perdonarme Fue una tontería de dejarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Yo le pido palmas Yo le pido palmas Yo le pido palmas arriba Palmas arriba Mira como la pida, mira como la cosa La rolli menea, menea la cola Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa'lante Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa'lante Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa'lante Como ella la mueve pa'lante y pa'lante Como ella la mueve pa'lante y pa'lante Y me da sueltas de chalda Y a tos de del mago menea la cola pa'lante Y me da sueltas de chalda Y a tos de del mago menea la cola pa'lante ¿Dónde está la gente del delgaro esta noche? ¿Dónde está la gente del santo esta noche? Recordando tu querer Y pensando en ti llorar Recordando tu querer Y pensando en ti llorar Mirá que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mirá que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 no tiene mi corazón, mala mujer Mátala, 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 no tiene mi corazón, mala mujer ¡Mombia! ¡Más distinto amor! Este es DJ Morgan Robiste mi corazón, robiste mi corazón Con tus mentiras de amor Hoy recuerdo aquellos días en los que tú me decías que nunca me dejarías Fuiste mala, tú me días, tus palabras no me días de lograrte enamorar Me robaste el corazón, lastimaste la ilusión de volverme a enamorar Has logrado que en mi vida nadie miente que los días solo pasen por el dolor Ya me gustaste la agonía que dejaste aquí mi vida, no soportar el dolor Me robaste el corazón, lastimaste la ilusión de volverme a enamorar Robiste mi corazón, robiste mi corazón Con tus mentiras de amor No, 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 no Robiste mi corazón, robiste mi corazón Con tus mentiras de amor Con tus mentiras de amor Cuando tu Mira, no, 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 no- assumptions Reggaeton, reggaeton 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 Que no toco tu vida leona, yo no soy un cachorro 24 millones en la cuenta de ahorro De pasión y champaña, prendemos el fondo Desde si sigo, voy a pedirle, yo le pido Que quita la ropa y yo me siento como tío Con un empatido y a la victoria pues sigo Tú me dices si sigo, si sigo, si sigo, si sigo Y ya yo sé, fue, que se puso el tío Y las ramos los dos Bailando fue que los pasaron y a rayar Si no es conmigo Aquí nadie dirá nada Rompe la discoteca más Aquí nadie dirá nada Rompe la discoteca más Aquí nadie dirá nada La música de la ciudad es al lugar de la candela La materia de que duela es la ropa Oh yeah Ella se revela, vamos a ver si es que la pele Cuando saco la cola paso tal la Oh yeah Freak, oh, me tenia rico Deja abrir mi bachito a los primos A mi música que suena telelín Oh, tengo ranchos que jones tan como quito Here we go, ma, here we go, ma Ya los cuerpos están lavando en mi medio, ma Here we go, ma, here we go, ma Me buscaste, te buscaste, que te coma Pa' que te abuse, porque siempre te luce La niña es grande pero quiere dulce Y la rica sensación me da Ya yo sé, qué fue, qué hizo usted y yo De un son que relazáramos los dos Raylan, 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 Raylan Raylan, 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 Raylan Si mañana te vas, mañana te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo Jamás me limito, no le tengo al destino No te quedas o te vas Elige el camino Elige el camino, el camino Sabes que eres mía, mía, mía No se trata de orgullo ni de hombría Se trata de que en la cama tú me decías Que no había sentido lo que conmigo sentía Mi mamá era preciso, para ti que es indeciso Que me amara por tocar tu pelo rizo Ya le besito a tu actor meliso Y me dice que te bajas y me das contra el piso Que te quito y piensas que tira mejor Con un nuevo amor Amor Que si te aseguras que regreses lamentando tu error Tu error Ella se arrebata Bata, 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 plan, plan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se arborota Bota, 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 boy, boy, se arborota Como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata Bata, 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 plan, plan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se arborota Bota, 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 boy, se arborota Como que se vuelve loca, ella se arrebata Esa al guiar se desata, lo suyo destapa Y se ve que no está chata, yo le digo Dale gata y como raca taca Su wine, wine, ni por poco y me mata Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami Rapa, que rapa, que rapa, no te eches, dale mami, a la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte. Dale palestero y la derecha, palestero y la derecha, palestero y remenea, venga, dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea. Dale palestero y la derecha, palestero y la derecha, palestero y remenea, venga, dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea. Ella se arrebata, bata, 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 plan, plan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota, bota, 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 bobo y bobo y se arborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 plan, plan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota, bota, 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 bobo y bobo y se arborota como que se vuelve lo grano, 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 grano Revenea, revenea, pa' la izquierda y la derecha, pa' la dentro y pa' la fuera, mira lo que pasa con nosotros en acción Por eso, friki, 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 friki etona Oh no, regreso, aquí en la cama ella detona Con su movimiento a cualquiera ella datona Los alces de par inminu mirando a la oponda Con cualquiera de Tona, en esa zona la mata loca, le gusta alimento, rápido o lento, mami tú no sabes que eres divertido y sediento. Mami pide lo que tú querés, vamos a hacer esto. Ricky, no quiero tener tiqueta menos que pa' hacerla que sí, es todo lo que llamas esa muerte y pesa el TV Goni, que no te perderás, vienes con tinta hasta que te quiera morir. Le pico aburróni. Ricky Tona, nunca te quita, nunca te canta, siempre te encerrona, con calentura, con su cintura, provoca mejor mona, la que más sobra la persona se la sabe toda, Ricky, Ricky Tona. Yo no creo en los fracasos, tú crees que yo estoy pa' buscarme un caso, pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida, uno en mí te se convierte en suicida. Que me juzguen 12 antes que me calguen 6, que me den con perfección la ley, aunque vaya al castillo y allí viva como un rey, estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Así en la calle, que ese médico no fracase, le poneme en espera, para que uno se resbala y le pone cara linda, la fuerza es amistad y le pone mucho vento, le toca a tu cobaltia. A la hora en la boca, tú sabes quiénes metes manos, quiénes son los judas, quiénes son tus hermanos, quiénes no te falla, quiénes son los gusanos, quiénes ritmo por rimar y quiénes fue un veterano. Si tú brillas y la presión no llaman, más problema uno tiene, la fuerza es inteligencia, con mi ánima fama, más problema uno tiene. Si brillas y progresas, la presión no llaman, más problema uno tiene, la fuerza es inteligencia, con mi ánima fama, más problema uno tiene. La, 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 la. Es tu sensual, tu sin mirada que me invita a tocar. Es que te dejo llevar, no aguanto más, estoy loco por sentir tu cuerpo. No te confundas. Hacemos tres sencillos. Se hará pasar el tiempo haciéndote, eh, eh, bailándote, eh, eh, perdiándote, eh, eh. Se hará pasar el tiempo haciéndote, eh, eh, bailándote, eh, eh, perdiándote, eh, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! La lucha de la viento pieza, y dejado belleza, la vía cabeza, sentir vida en tu beso. La, 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 que rico la biblioteca, y cuando la noche se aparezca, de mi beso. Esta noche pa' llamar, no me llame, no me crezco. Tú y la cuantita esa, esta noche son mi beso. Lo tuyo y lo mío, otro man se disconezca. Si te ves sorpresa, no pílame una biesa. Quisiera pasar el tiempo haciéndote, eh, eh, bailándote, eh, eh, perdiándote, eh, eh, eh. Quisiera pasar el tiempo haciéndote, eh, eh, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! A que te pego, por lo ahí, a que te pego, sigue ahí, a que te pego, sigue el huevo. Pues sigue, pes sigue, pes sigue aquí en la zona, pes sigue, pes sigue, pes sigue juguetona, pes sigue, pes sigue, que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Ponle más, mi casote la batería, vino bestial que te pone bien atía, suena el timbal, raca, ca, 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 ca Prende, prendelo, prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prendelo Echale pique, échale pique Pocotar y tiene la jugada si tú quieres que te mediques, man Echale pique, échale pique, échale pique Echale pique, échale pique Echale pique Let, échale pique Robin, Robin, ¡Echale pique! Controlando la galaxia Quiero que te de estas cinturitas, que necesitan Que con la disco que baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me vuelvo por tocarla Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla Se da en su lengua medicina Que suministra al besar Puso un perfume que hipnotiza Y un formo mágico que chiza Venísemos a Colombia pues Como un cigarro que da risa Straight from Washington La pastilla que a la elza Es una pena Mirala Que piense de esa cinturita Que con la disco que da baila Refecha con sus amiguitas Lo que me muero por tocarla Mirala 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 Esta es la revolución Y ella me llama Y yo la llamo para atrás Y yo tengo Y yo tengo Te me sentas Potencias Que tu nena puede igual Tienes la decencia Defensa Y yo sentí Me llevas de decencia Potencial Y una puede igual Hay cabrisa lebra Hay que verla como se penea Como pulebra Y no le digas a nadie Que tienes un disco de cebra Un cigarrillo con muerta Que trajo ya tienes ginebra Si rica Si me dejo me quiere Que la cámara lleve Que lo mueve Que el ruido Deja que el ritmo te eleve Tienes que se puede Se puede Me llevo zona de gimnasio Y gala se mantiene Si ella es muerto Me casas cuando comento Pase la huella Soy algo viejo Tréjame la cara Así que miento Yo soy el experto Contigo tú ¡Gente! ¡Gente! Muchacha loca ¡Gente! ¡Gente! Muchacha loca Vive la vida loca Cuando ella baila a sex Y eso me devora ¡Muchacha loca! Vive la vida loca Cuando ella baila a sex Y eso me devora ¡Muevelo to' ¡Gente! Muchacha loca Cuando ella baila el ritmo del amor, ella se vuelve loca. Nunca está loca, vive la vida loca. Cuando ella baila flex, eso me asegura. No, 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 no. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un mondi, iba a la pocha. Ayer vi a un mondi, pintar con broncha. Funga, me manaron dos fungas. Dunga, en Brasil manda Dunga. Zumba, que la vez porro te zumba. Zumba, tengo perro que chumba. Si se deja en las chapas, haz masaje capilar. Y si ya no hay más remedio, entonces copialo a soldar. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Guantaba en mondi, por cardorrocha. Iguana en congui, viajarro y chocha. Si, codificar. 6, 3, 7, 6, 7, 4 en el taire. Lunga, esta placa es muy lunga. Zumba, en la plaza uso zumba. Pumba, con timonada Pumba. Tunga, deburra vaca Tunga. El puré se hace con papa, que gusto tiene la sal. Y vamos para la plata, los peajes hay que pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta 32. Y tienes la mitad de la canción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tengo amor sincero, amor del vuelo para llevarte lejos de los celores. Pensar en tu mente, tu brillo de amores Dame lo que sientes, para que no llore Tengo amor sincero, amor del menor Agárrame la masquilla, agárrame la masquilla Agárrame la masquilla Agárrame la masquilla, agárrame la masquilla Agárrame la masquilla Agárrame la masquilla, agárrame la masquilla Agárrame la masquilla Agárrame la masquilla Agárrame la masquilla, agárrame la masquilla Agárrame la masquilla 1, 2, 3, 4 Como te esta loca, como te esta loca, como te esta loca Bailándolo Como te esta loca, como te esta loca, como te esta loca Bailando, dale delga a las arenas, está gozando Bailando, dale delga a las arenas, está gozando Como ya se mueve bailándolo, la lora te mandó bailándolo Ya me cagó, sigue agitándome bailándolo Como yo te pongo todo el sabor, ya me cagó Oye, si quieres mambo, oye, que a mí tú me conoces Los regos pa' que goces, dale, dale, oye Si quieres mambo, oye, que a mí tú me conoces Los regos pa' que goces, dale, dale Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu panty 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 Blanco, regálame tu panty Blanco, regálame tu panty Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu panty Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu panty Blanco, regálame tu panty Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu panty Blanco, regálame tu panty Blanco, regálame tu panty Blanco, regálame tu panty Un adiós aleján ropa En el entorno Una noche romántica Mis abrigos Del amado Quiero un lobo Domesticado Vine a encontrar un remedio infalible Que borre de toda la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tele y oyendo disculpas La vida me va de un hambre Voy a hacer dos penas Me voy con mis piernas Y mi juventud Por ahí aunque te amarte No sé Tu vengolos Del amado Pradlegada iens dej celular En el bebé Porque crees como el barrio Elo però En tres planes Investe 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 No No Pero recuerda, nadie es perfecto y tú logras Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Serás tu cárcel y nunca sabrás Espira Espira Somos un lobo Somos un lobo Es como 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 un lobo Batalla DJ Borges Es la nueva sensación La nueva generación Es un salto Es un frenosí Rebotando por doquier De la villa Te habla Quien Se jazó Bocas Es un tarif Hay un poco criminal Un relámpago Virtual rellena Corriendo por ahí Hay mujeres que no son Y los vivían su poción Sorres bien llegados De este caíz Rebotir 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 De la vera De la vera De la pista La camina Con todo Que tiene su mano Tengo los dedos Super sensitivos Tengo los ojos De ahí Y en esta gaza Se reivindicó Y en esta gaza Que no tiene fin Yo voy saltando en su pan Voy a quedar Voy a quedar como hable Y el que no levanta la mano Por cuya La metro fue y se viene sacando Pono con antiojito Chicas y chiquitos Esa noche va a ser una noche Esa noche es inolvidable Volviendo a ti en este momento Les presentamos Los únicos Y yo soy Los únicos Los únicos De la gente Nena Tan linda como una sirena Con la cola llena de arena Y perfumada por la sal Y otra De celo negra y de morena Radiante de la marinera Como la venus frente al mar Milagro de la creación Era Era como un mirar una heredera Que con su mano se despeina Y el viento la vuelve a peinar Suave Como un susurro de tu boca Que cuando mira descolocan Y no se sabe que pensar Comenzando por la campana de allá arriba Creciendo en forma circular Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero al adentro La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Eso empezó aquella tarde Que yo a la morocha Después de un par de cartitas La fui a visitar Me tomé como diez colectivos Y en medio de la fiesta Llegó el marido No pude escapar Eso ni ahí se compara Cuando fui de pingüe Y en medio de Palermo Empezó a llover Junté los angustes De salame Y la caja de vino Llegó la policía Empecé a correr Cruzando la vía Te juro Que yo no vi el tren Y ahora estoy aquí Sepado en una nube Ya soy un ángel No puedo volver Y de que aquí te doy Solo un consejo hermano Cuida bien tu vida Que en el cielo No existe el placer Porque en el cielo No hay vino y cerveza No hay milanesa No hay pizza y café Porque en el cielo Pero no hay Tantitas verdes No hay tortacitas No hay coca Enfermeda 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 DJ's Group Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo Sentir que todo es nuevo Me vuelvo A unir el corazón Con una cara al viento Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces La vida Que todo es cierto En mi serás La realidad DJ Borges Sin límites